Yo tengo un amigo Que viene de China Está bien carita y las morritas se alucinan Todos lo conocen Ese Shingesú Ahí en la colonia se la vive con Lulú Hace unos días su mamá lo visitó Y lo ven en la calle en la racilla de cantón Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Madre ya viene con él Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Madre ya viene con él Y venimos bailando con Marek Con el mariachi Marek Yo tengo un amigo Que viene de China Está bien carita y las morritas se alucinan Todos lo conocen Ese Shingesú Ahí en la colonia se la vive con Lulú Hace unos días su mamá lo visitó Y lo ven en la calle en la racilla de cantón Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Madre ya viene con él Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Ahí viene Shingesú Madre ya viene con él Y lo ven en la calle 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 en la Ahí viene el chingue y su madre ya viene con él